En otro orden de cosas, y en virtud de la reglamentación del DNU 70 2023, que va a ser publicada a la brevedad en el boletín oficial, quiero informarles que va a estar, repito, publicado en las próximas horas, los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor, lo que considere cada uno de los trabajadores, la mejor atención. En virtud del proceso que estamos llevando adelante de desmantelamiento, de lo que nosotros denominamos la casta política, comentarles también que el Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior. El proceso era absolutamente impune, había desde presupuestos aprobados que no tenían ninguna firma o compras que se hacían directamente por correo electrónico sin siquiera tener alguna comparativa con otros proveedores o con otras alternativas. La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales administraba un presupuesto de 38 mil millones de pesos y además, por supuesto, cuando uno habla de este tipo de cuestiones, uno está hablando en definitiva de la cara más cruel de la política o de la casta política. Lo habíamos conversado, lo había anunciado la Ministra Bullrich la semana pasada, esto de usar el esquema de asistencia social para el abuso sexual por parte de los piqueteros en Chaco, de algunos funcionarios o exfuncionarios, aprovechándose de las necesidades de la gente y en este caso, intentar hacer negocios con cuestiones que hacen a la vida de las personas, es sin duda la parte más cruel de la mala política o de la casta política. Por supuesto, más allá de la malintención que hubo en algunos medios de comunicación o en algunos trascendidos, todos los que necesiten asistencia, medicamentos y demás cuestiones, la van a seguir recibiendo, ¿no? Por supuesto que sí, esto es un tema interno o de administración interna que vamos a cambiar para no solo hacerlo más eficiente, sino para eliminar cualquier tipo de acto de corrupción que pueda llegar a existir.